hola qué tal soy sergio martín y tengo el inmenso placer de traeros un nuevo vídeo comentado de super mess classic mini consola a la que he podido jugar durante un par de horas y no lo hice durante más tiempo porque prácticamente me echaron de allí en el showroom de nintendo y que como era de esperar me ha dejado unas sensaciones realmente increíbles consola que como todos sabéis se pondrá a la venta a partir del 29 de septiembre como sabéis la consola va a llegar con 21 títulos preinstalados en la propia consola en cantidad nada despreciable y eso sí será cerrada con lo cual no será posible al igual que sucedió con la nes mini integrar nuevos juegos ni tanto mediante tarjetas físicas por así decirlo ni tampoco mediante descargas digitales y de qué juegos estamos hablando pues hombre la lista es bastante extensa y bastante jugosa a ver por parte de nintendo es decir juegos first party encontraremos a donde con country earthbound f0 kirby superstar y kirby stream course es decir que ir por partida doble en este caso de legend of zelda a link to the past star fox 1 y star fox 2 título del que más tarde os hablaré un poquito super mario kart super mario rpg el le lleno de 7 stars aunque bueno ya sabéis que este este juego fue una colaboración entre nintendo y square soft por aquel entonces super mario world 1 y 2 super metroid y super punch out eso de parte de las feras party pero también encontraremos juegos de hacer party bastante bastante interesantes como actuales como final fantasy 3 por ejemplo así como megaman x que sigue siendo un juegazo secretos mana street fighter 2 turbo hiper fighting versión un poco controvertida porque ya sabéis que en japón llegará el super street fighter 2 así que es un poquito extraño que hayan optado por ofrecernos en nuestro territorio esta edición pero bueno sigue siendo un un clasicazo super caselvania 4 super ghost and ghosts y poquito más de third parties no vamos a encontrar mucho más en europa dentro de este catálogo de títulos conviene detenernos en pues en unos cuantos un poquito puntuales por ser la primera vez que vamos a poder disfrutar al menos de manera oficial en nuestro territorio de auténticos juegazos como son earthbound final fantasy 3 o super mario rpg que bueno básicamente y como alguno de vosotros sabéis bien a ser pues tres de los mejores juegos jamás editados para esta consola eso sí la joya de la corona en este caso va a ser star fox 2 por la sencilla razón de que es un título que por razones comerciales estaba prácticamente acabado pero jamás llegó a comercializarse para super nintendo eso sí de primeras y por lo que nos han contado aunque la versión que nosotros probamos el otro día estaba ya habilitado de primeras aparecerá bloqueado pero para poder habilitarle única y exclusivamente será necesario superar una fase de star fox no el juego entero como se había venido especulando o al menos eso es lo que nos han comentado otro aspecto que también conviene matizar es que todos los juegos que llegarán a la versión europea de super nes classic mini que estarán integrados en esta en esta máquina van a corresponderse con las entregas aparecidas para el mercado estadounidense es decir que todos los títulos se mostrarán a 60 hercios y en inglés es decir todos los títulos al menos en la versión que pudimos probar estaban completamente en inglés tanto menús como por ejemplo los juegos de rol como secretos mana y demás estaban completamente en inglés eso que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta eso sí eso sí la interfaz de menú es decir todo lo que tiene que ver con la configuración de la consola y demás historias sí que aparecerá en español así como el manual hablando de la interfaz de menú y siguiendo lo que ya nos ofreciones min en su momento en este caso vamos a poder trastear con algunas opciones y más allá de poder consultar el manual de escoger el marco y demás historias vamos a tener la posibilidad de por un lado escoger entre tres formas de visualización diferentes es decir cuatro tercios resolución original y también una especie de simulación del de cómo se veían las pantallas antiguas es decir con el entrelineado de más historias y también vamos a poder utilizar puntos de guardar en suspensión así como rebobinado y esta última característica nos dejó un poquito como decirlo confundidos a los que lo pudimos probar la consola porque pues porque en función del juego nos dejaba retroceder un poquito más o un poquito menos por ejemplo nosotros hicimos pruebas con juegos de rol como secretos mana y nos dejaba retroceder en el juego hasta cinco minutos mientras que en otros como super caservania 4 por ejemplo tan solo nos dejaba retroceder pues algo algo así como un minuto y demás y como el manual digital todavía no estaba activado no está disponible pues nos quedamos con la duda pero bueno supongo que eso lo resolveremos en cuanto podamos más cosas que vendrá incluido en el pack pues aparte de la consola con los 21 juegos preinstalados el cable hdmi correspondiente cable usb y demás cabe destacar que como muchos ya sabéis en esta ocasión y afortunadamente lo cual me parece un acierto total por parte de nintendo visto lo que sucedió con la nes mini sí que vamos a poder disfrutar de dos mandos de serie es decir no va no va a haber necesidad de adquirir otro por separado lo cual supuso pues un verdadero quebradero de cabeza para muchos de los que se hicieron con la nes mini porque bueno era prácticamente imposible hacerse con uno de estos mandos adicionales y ya que he citado el tema de los mandos después de haber jugado a todos los juegos oa casi todo no sé si hubo alguno que me dejé sin probar el caso es que el mando de super nintendo al menos desde mi punto de vista sigue siendo pues si no el mejor de la historia ante los mejores es una es una pasada lo lo cómodo que es lo lo confortable que se siente en las manos lo preciso que es la precisa que es la cruceta digital en fitness me pareció una verdadera pasada volver a disfrutar de juegos como me hago como super metro de super mario world no y dos y demás con un control simplemente perfecto en fin que por todo lo que os estoy comentando hasta os he comentado hasta el momento las sensaciones que me ha dejado super nes classic mini han sido pues como nada de esperar realmente magníficas y eso que a ver como pues como os pasará a muchos de vosotros no he echado de menos algún algún juego pues pues sí como cuáles pues cuando trae que por ejemplo para mí es una ausencia realmente clamorosa super soccer super tenis a mí por lo menos me hubiera gustado bastante que que hubieran formado parte de la colección así como la trilogía completa de donkey con country yo que sé se podría haber permitido la inclusión de alguna joyita que nos dejamos por ahí digamos a medio hacer como falta fue de special la versión de 32 megas que apareció en japón que aquí sólo la disfrutamos a 24 bueno hubiera estado bien pero vamos más allá de esos de esos títulos y otros muchos más como mystical ninja y demás pero bueno para para gustos los colores yo creo que las selecciones lo suficientemente sólida como para llamar la atención ya no sólo de todos aquellos que disfrutamos en su momento del cerebro de la bestia sino de todos los nuevos jugadores que se la perdieron y poco más voy a deciros nada más que reiterar que la consola estará disponible en nuestro territorio a partir del próximo 29 de septiembre y que si por alguna razón no la habéis reservado yo que vosotros lo intentaría hacer lo antes posible si es que podéis porque como ya pasó con el mini va a resultar bastante complicado hacerse con una al menos durante los primeros días de lanzamiento y nada más espero que hayáis disfrutado de este vídeo nos vemos en otra chao y